Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos. Voy con mi primer tema. A la propuesta de cierre de frontera que planteó recientemente el Consejo de Cúcuta y otros sectores productivos de la ciudad, el director de Migración Colombia, Christian Kruger, salió a manifestar lo siguiente. Entre comillas. Hay quienes piden que el Gobierno Nacional cierre la frontera. Y la verdad, hoy les digo que cerrar la frontera lo único que haría es incentivar la irregularidad. Lo que debemos como país es buscar herramientas que permitan integrar a estos extranjeros a nuestra sociedad. Esto no es un trabajo exclusivo de migración o del Estado colombiano. Aquí todos tenemos un papel que jugar, incluidos aquellos que buscan ayudar contratando al extranjero. Pues está bien el ayudar, pero hacerlo, pero para hacerlo se le debe pagar lo que corresponde a esos trabajadores. Palabras de Christian Kruger, director de Migración Frontera en Colombia. Entre tanto, en el municipio de Ocaña continúan apareciendo más denuncias en contra de la administración municipal. Parece ser que las cosas siguen muy mal en el municipio de Ocaña. En esta oportunidad, las denuncias las hizo el concejal Holger Acosta, quien volvió a mencionar la famosa negociación que se hizo con la Federación de Municipios de Colombia y algunos guardias de tránsito, a quienes hasta este momento no se les ha pagado el servicio que prestaron para el municipio de Ocaña. Pero también el propio Acosta ha denunciado a que a través de la Secretaría General, el señor Rubén Darío Bayona, que es el secretario, ha hecho una contratación grandísima en el municipio de Ocaña y que la misma tiene unos sobrevalores incrementados en más de un 800 y un 1000 por ciento. Y pone varios ejemplos de enseres que pueden costar, por ejemplo, en el mercado 200 mil pesos y a la alcaldía le vale un millón 200 mil. Y así hay muchos ejemplos que está dando el concejal Holger Acosta, en donde él está pidiendo que las autoridades, que la Procuraduría y la Contraloría investiguen este caso. Incluso nos dijo esta mañana que un concejal de Ocaña tiene 35 denuncias contra la Administración Municipal, pero que ninguna ha surtido efecto alguno. Así pues que las cosas en Ocaña continúan de capa caída. Hablemos de política en 90 segundos. Hay un tema que me gusta y que puso en conocimiento de los colombianos la dirigente Claudia López, senadora del Partido Verde y candidata presidencial. Ella planteó una posible alianza entre las siguientes personas el día de ayer. Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Humberto de la Calle y ella. Es decir, los cuatro candidatos en una gran alianza. Y formalizó una pregunta a través de Twitter. Y ella preguntó a quién escogería de estos cuatro en una gran alianza como candidato a la presidencia de la República, donde se incluye ella. Los resultados fueron los siguientes. 31% de los colombianos considera que Fajardo debe ser el candidato de esa alianza. 27% dice que debe ser la doctora Claudia López. Un 24% de los entrevistados quiere que el candidato de la alianza sea Humberto de la Calle Lombana. Y un 18% cree que debe ser el doctor Jorge Robledo. Es una alianza que plantea ella, que no se ha cocinado aún. Pero es una expectativa más dentro de tantos temas de la política que empiezan, desde luego, a motivarse en el país. En el día de hoy, arreciaron las críticas contra el director de Indinorte, el doctor David Castillo. ¿Debido a qué? Un grupo de jóvenes estaba participando o estaba participando en Tunja en los Juegos Intercolegiados Supérate. Los jóvenes, tal como se observa esta fotografía, diferente a las demás delegaciones, no llevaron uniforme relacionado con el departamento Norte de Santander. Y dicen que Indinorte no los patrocinó con el uniforme, como ustedes lo están viendo. Es decir, fueron tal y cual a participar de un evento deportivo. El señor Castillo nos dijo hoy que debido a los tiempos no alcanzó para darle los uniformes a tiempo. Pero que para los eventos deportivos que hay en Villavicencio y en Valle del Cauca, los uniformes ya están contratados. Ojalá no improvisemos en ese tema, doctor Castillo. Porque las delegaciones nos representan a los Norte Santanderianos. Y así como nos ven, nos tratan en cualquier parte del país. Este jueves estará en Cúcuta el doctor Luis Alfredo Ramos. Llevará a cabo un conversatorio con los periodistas de la ciudad de Cúcuta a las 6 y 30 de la tarde en el Club del Comercio de Cúcuta. Repito, conversatorio con los periodistas y posteriormente hay una agenda de tipo político que tiene prevista en la ciudad de Cúcuta el doctor Luis Alfredo Ramos. Y finalmente, nos agrada, nos motiva seguir en este país. Y la verdad que lo que se firmó ayer con el ELN, cada día nos reconforta más para pensar en una gran paz general en nuestro país. Todo lo ha hecho el presidente de la República. Así no se lo reconozcan los colombianos. Pero ya hay un cese al fuego. La AMOE está pidiendo que el cese al fuego incluso vaya hasta las elecciones presidenciales. Pero por ahora los fusiles se van a silenciar. La voladura de holoductos no volverá a ocurrir dentro de ese acuerdo con el ELN. Esperamos que también se liberen a los secuestrados que están en manos de ellos. Nos vemos mañana. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y compartir los 90 segundos. Muy buen día.